¿Te apetecen unas sabrosas sardinas con patatas a la brasa? No puedes perderte esta receta que hemos hecho hoy. Comenzamos cortando las patatas en rodajas muy finas. En un bol las mezclamos con aceite, sal y pimienta. Colocamos las patatas en la barbacoa y las cocinamos durante 20 minutos. Por otro lado, picamos ajo y perejil muy finos. Los añadimos en un bol junto a aceite, vinagre, ralladura y zumo de limón. Batimos hasta emulsionar ligeramente y reservamos. A continuación, limpiamos las sardinas que hemos descongelado previamente en frío. Cocinamos las sardinas con sal gruesa en la barbacoa durante 3 minutos por cada lado. Terminamos colocando las sardinas en el plato que más nos guste, junto con unos gajos de limón y le añadimos un poco del aliño reservado. Acompañamos con las patatas y ¡a disfrutar! Lidl. Marca la diferencia.